Hola mis amigos suscriptores, muy bienvenidos a este nuevo video que vamos a pescar para agarrarle que sea una, dos o tres giramas para hacerle una sopita a mi mami Bueno, aquí tenemos a la ardillita tenemos a Martita que dice que van a ir en busca de una de una sopa de pescado al río Bueno, yo creo que pues este van a decir, pues yo los amigos suscriptores y estos potillos que van a agarrar si ya están acostumbrados de venir seguido entonces así pues esperamos que pues también puedan agarrarnos varios pues ya que tal, pues tu mamá no se los come pero la sopita si la sopita si moja la tortilla moja la tortilla y lo más que se puede comer es la mitad de una tortilla Bueno, ahí pues este como podemos ver pues este este niño pues se rebusca ahí como dicen para para que su mamá pues pueda acomodar ahí la tortilla en alguna de una u otra forma así que pues gracias a usted que ahí siempre mire estos bonitos videos aquí vamos en rumbo a la pesca a ver si agarramos mira, esa vaca tiene unos cabos que si te viera agarrar con uno es bravo es bravo si, igual es el toro que le va a meter no quieran descacho este es bravo el toro no me hace nada mi hijo el toro si es bravo también la verdad toro, tirale pues ya ah, viste que no era bravo no ay, me voy a esconder y el animal come no ajá bien come, sacate ajá, voy sacate y come te dicen que no come a dónde van a empezar vos allí abajito ajá allí me voy a meter por allí abajito ok, yo lo sigo pues dale por ahí vemos a la ardillita con su hermana ajá con su hermanita menor así que pues decirle a los amigos suscriptores que no se pierdan estos videos porque vamos a descubrir a Martita y a la ardillita para ver que logran agarrar para hacerle la coquita misma hace poco has venido a pescar ayer pero ayer vini antier vini con el alzuelo agarré uno y fui donde José me regresé al río porque fui donde José a ver si me prestaba la atarraya porque ese es de él ajá a ver si me prestaba la atarraya y agarré tres con la atarraya pucho o sea que con la atarraya es mejor también con el alzuelo yo siento que es más como más fácil con el alzuelo sí más práctico pues sí pero pues sí este con la atarraya pues cabe más sí a veces cuando pues se duermen los pescados ajá no y usted Martita cuántos ha agarrado ni uno ni uno y hoy si viene a decidir agarrar uno sí mejor hasta allá ah si hasta allá que a lo mejor van a pasar aquí está feo por pasar así que por ahí tenemos este ya el río ya un tengerecho ajá por ahí tenemos un un cotete le llaman a ese un cotete sí porque no llaman a ver ahí va el garrobo donde se alcanza a ver ¿te acuerdas el día que ya te picara? allá está poniendo la cabeza sí y el camba ajá bueno así que pues ahí estamos seguimos y llegamos al río pues ya vamos al río quiero ver Marta no te puede por eso yo me voy a voy así uy tan lisas las piedras aquí sí pero aquí eso lo voy a hacer cueviado porque ahorita así atarrayando las cosas no tiene que cueviar las piedras y que se agarra aquí lamas chacalines butes este butes camarones si tiene suerte y este tengereche ay no lleva uno pues ya no se meten al agua va y mojarras ajá mojarritas burras le decimos burras y viejas ah viejas ¿qué es una vieja Martita? no sé no sabe usted vieja es ligama vieja le dicen a una señora que tiene un puño de años aquí en El Salvador no pero con el sobrenombre de Lilama es vieja ajá y el sobrenombre de ese de una señora que tenga bastantes años ¿cuál es? vieja ancianita también como tú salvadoreña vieja pues sí y le dicen bueno así que vamos a hacer un cruce por acá porque estamos viendo por acá que está muy difícil el paso por el cerco así que por ahí venimos Martita pase Martita que ahí viene el toro ahí viene la vaca Martita ahí vamos a ver cómo se rifa pues aquí pescando la ardillita aquí ve Martita usted solo lo va a andar pepenando Martita va pues ya se agarramos no pues y no hay chacalines aquí un día la mañana la mañana sigue el toro y la boba dejó el teléfono allí ajá en el puente de verdad y le tocó y le traerlo de vuelta y ya no la seguía el toro solo la venía seguiendo un ratito digamos sí es que pensaba que el toro no era bravo y lucharon ajá va pues empiece pues ahí sí es bonito para agarrar de esa mamá chacalines va aquí dice la Martita que es bonito para agarrar chacalines así que pues eso sí va Marta me gusta venir a pescar aquí en las pozas cuando hay hasta la huachuca entonces sí se agarra más o de noche ajá de noche yo vengo a esta puerta y vos solo por veces sí si por veces me han acompañado un vecino y has venido vos solo aquí de noche no que hasta aquí no pero si me si me dejaron si viniera porque aquí hay chacalines sacate pero está y no sentís miedo cuando si viniera de noche no yo me persino en el camino hay un gran ampullo de gusano sacate ahí hay dos camarones bien dejado ahí ya les tengo miedo a los gusanos ajá pues es que a los camarones va ahí está un chacalín no viste hay tres uno hay tres uno a dónde ahí viene ahí viene miren ahí está uno ahí viene uno ya búsquenlo búsquenlo que ahí está ahí está ahí ahí a la de la piedra no lo mire ahí está la de esa piedrita está allá la otra la más grande aquí a este lado hombre ahí aquí está la culita no te diga como no los miras no no miren 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 ah viste pues aquí había un camarón ahí miren 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 un día cuando él agarró uno le había agarrado el pellejito y muerden duro al lado se lo andaba allá ve que era otro allá en la rampa lo agarró pero lo andaba mordiendo ah bueno así que por ahí estamos viendo pues a estos muchachones echándose la pescada Martita ya se colocó la bolsa bien amarrada Martita mientras que la ardita pues sigue rebuscando para agarrar la sopita pues para que su mamá dice que le moje la tortilla en la sopa bardita es que ella le hace pedacitos la tortilla en la sopa y deja que digamos que se le empape que se esponja que se esponja y se lleve que come la tortilla ahí vamos a agarrar vas a ver que sí yo quisiera acudillar pero con ahí abre las piedritas de arriba y ahí está y ahí está hondo poquita sí hasta yo le tiro la perra ya no se puede meter bien ah sí se sale un chacalín va ahí va y agarraste uno grande ya viste como aquí viene un pescado viene sí y un chacalín oh mire tío qué es esto y no es eso pues te dije yo ella se llama guavina una guavina agarrala Marta agarrala hombre mira con esa vas a comer un mes casi Marta y de quién son de su mamá de su mamá mire la gran boca que tiene ve mire mire los ojitos es que es arca como te va a salir Marta viste que agarraron ya ajá viste que sí bueno ahí continuamos y agarró la ardillita y agarró una pescada grandecita y así que pues dice la Martita que ya sí acá se va saliendo la sopita o Martita con cuánto le hacen las sopas mami ahorita si ahorita tengo un quiero ver yo por veces me vengo con el anzuelo y le agarro por veces le agarro tres hilamas con el anzuelo y le preso la atarraya José y vengo a agarrar butes chocalines y mojar porque si una sopa no lleva chocalines no tiene sabor no tiene sabor así es allí ve ahí pues ahí está lleno bueno así que por ahí tenemos a la ardillita que sigue en la rebusca de los pescaditos mientras que así nosotros seguimos disfrutando en esta bonita experiencia y en este bonito compartir con estos muchachos seguimos y nos vamos a ver en un próximo video hasta el próximo no los pierdan